Amigos de las redes sociales, en esta oportunidad quiero dejar el saludo muy cordial de una persona que lleva bastantes años ya trabajando a la par conmigo a través de los eventos, a través de las fiestas rancheras, de las verderas cumbres, de aquellas fiestas de domadura, en fin, me refiero a Luis Muñoz hoy ya como empresario, dueño del sello LM Producciones, a quien le ha ido muy bien, obviamente queremos darle las gracias a él por todo el apoyo y además invitarlos para que también lo conozcan y reciban el saludo de bienvenida de este año 2015 con ustedes el señor Luis Muñoz, Luchito Muñoz para los amigos Hola, les habla Luchito Muñoz, bueno, quiero darle un saludo personal a mi gran amigo Jaime Mora que este año que pasó, 2014, que fue bueno, el próximo año que sea mejor Y un gran saludo a todos los artistas del mundo, porque, ¿para qué vamos a nombrar artistas solamente del sello? Solamente a todos los artistas del mundo, un gran saludo y un 2015 que sea mejor, mejor para todos Muchas gracias ¡Gracias!